Poder hablar de todo el mundo. ¿Ese anillo es un perro volador? No, un chancho volador. Un chancho volador. Pero no te encanta, mira. Es genial. Pero me lo traje ahora porque me encantó. Y ahora me dijeron que aleja las malas energías y da abundancia. Ayer me... Ah, no te quites ese chancho. No, no, ni pie. Me encanta el chancho. Mi flying chancho. Yo le regalé dos chanchos a... No, changos. A changos. Este chancho es un cerdo. Un cerdo. Chango es un mono. Yo traduzco... ¡Chango, mono! Todo lo que no sea francés lo traduzco yo. Pero vamos a ver. ¿Cómo mono, chango? Yo le regalé dos monos. En México le decimos chango. ¿Al mono? Y él me los ha regalado. ¿De verdad te regaló monos? Es que yo me enamoré. Es el regalo más raro he hecho en mi vida. Es que iban a salir los... Eran actorcitos. Sí. Iban a salir en Desesperado. Mi amor. Y los traían al set y yo estaba todo el tiempo porque yo adoro los animales. Yo también, yo también. Yo me enamoré de estos monos, me enamoré. No se enamoró de mí, se enamoró de los monos. No, de los monos. Y yo les se lo di. Que por cierto, siempre las de vestuario me perseguían porque decían, te van a volver a hacer caca en el vestuario. No importa. Yo los adoraba, los monos. Y bueno, los cortaron de la película y al final ya se los iban a llevar y yo lloraba. Le decía, véngamelos. Pero no me alcanzaba el dinero para comprarle un mono. ¡Era muy caro! Sí. Mira vos, Celestino, cómo cambia. Yo, que soy un hombre muy bueno, yo que soy un hombre muy bueno, le regalé. ¡Vos se lo compraste! ¡Vos se lo compraste! ¡Vos se lo compró, Antonio! Es bueno él también. Yo también soy bueno. Mi amor. Y estuvieron conmigo mucho tiempo, fueron muy felices. ¡Ay, eran pareja, eran matrimonios! Sí, Mariachi y Carolina les pusimos. ¡Ay, mi amor! Y tuvieron hijitos. ¿Sabes qué? Le voy a decir esto rápido. Ella murió de amor porque vivían muy felices en Cuernavaca, una casa que tenía. Y él era medio coscolino y se me escapaba de repente y luego regresaba. Y justamente un gato, después de como ocho años o diez años, se lo comió. ¡Ay! Y se murió. Ella murió de amor. ¡Qué historia más dramática! Ella dejó de comer cuando perdió su chango, dejó de comer, nunca más comió y murió de amor. ¿Te das cuenta? Yo por eso amo los animales. ¿Qué hombre le pasa eso? No, es muy difícil. Se van a la stripper club inmediatamente a encontrar su cachorro. ¡Claro! A tomarse un trago y a verse el taño. Me entierran, se colocan la flor aquí y ¡pum! Se acabó. ¡Para adelante! Que son tres días. ¡Ay, Dios mío! Bueno, estoy tan feliz de haberte visto después de tanto tiempo y de haber conocido a Antonio. Que yo decía, ¿cómo ha venido tantas veces a Argentina y no lo conozco? ¡Por favor! Sí, eso de verdad, qué más que eso. Estuviste muy mal. No voy a creer. Estaba mal, pero bueno, aquí estamos para... Reivindicación. Para reivindicar. Para reivindicarlos. Un placer enorme, los admiro profundamente, han hecho una carrera y han hecho mucho por latino, mucho, como dijiste, mucho. Eso lo hablamos una vez con... Y tú, Susana. Mi amor. Te admiramos mucho de verdad. Frida es lo más. Gracias. Frida es un masterpiece. Es que también Antonio me hizo el favor de estar ahí, de Siqueiros, me hizo un cambio. ¡Ay, tenés razón! Hiciste de Siqueiros. Chiquito. Chiquito, porque... Pero Siqueiros es muy bueno también. Pero es que producías alma. Y sinceramente que si no viene Antonio no me dan el dinero para hacer la película. ¡Claro, claro! Sí, yo estoy por siempre agradecida, ahí vino Melanie y Antonio, muchas gracias por un día, los dos ahí. Es que fue una cosa maravillosa esa película, es que fue una cosa maravillosa esa película, por favor. A partir de eso nos enteramos toda la verdad y todo el mundo compra los libros, yo tengo todos los libros, tengo el diario de Frida Kahlo, que me enloquece. Viste como... Ay, lo notaba todo. Bueno, para qué vamos a decir, los adoro y me encanta que hayan venido, es un orgullo para mí. Y que el gato con botas arrase como arrase en el mundo, en Rusia y en todas partes. Esas flores son para Salma. ¡Ay, gracias! Mi amor. ¿Recibiste las flores? ¿Cómo me... Sí, sí, me mandaron flor. Me mandaron flor, el libro, el perfume de Antonio, que después me lo voy a poner. Un placer, por favor. Los aplauden, la cámara queda con ellos al micrófono.